Ok, vamos a ver este partidito de Peaky Volley aquí en la cancha de la Javier. Está jugando Guagua Young, Mini Fusil versus Mopri y Guagua Pang. Están jugando unos 300 dólares por lado. Y full apuestas fuera a fuera, amigos. Estaban dando ventaja 60, 40, 50, 30. Y está ganando el Guagua Pang. 8 al 0 y punto más, punto más para Guagua Pang. 9 al 0, amigos. 9 al 0. ¡Mierda! 7 al 0. ¡Guy! ¡ disappointed! ¡Bien, atragema! ¡Cuasta! Bate cero recibe nueve Punto para Guaguayón, bate uno recibe cero Están jugando pie cabeza, Peaky Barley, dos a dos 300 dólares por lado y full apuestas por afuera Estaban dando ventaja en las apuestas a favor de Guaguayón Y en este primer quince está perdiendo 1 al 9 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mala bola. Punto para Hugo Guapan punto 11, 11 al 1 finaliza este primer 15 la victoria se la lleva Mopri y Wawa Pan el primer punto se lo lleva Wawa Jong y Mini Fusil señores, excelente soltada punto para Wawa Jong bate 2 recibe 0 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 Cambio para Guaguapán. ¡Vamos! ¡Muera! 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 ¡Mal! ¡Mal! 2 a 2, mala bola y remontada de Wauwapang, bate 3, recibe 2, vida de Wauwapang 2 a 3, Cambio de Walfang. Punto más del pan, amigos. Bate 4 al 2. Bate 4 al 3. Bate 4 al 3. Bate 5 al 3. Bate 5 al 3. Bate 5 al 3. Bate 3 al 4. Bate 5 al 3. 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 Bate 5 al 4. Bate 5 al 3. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fueba! ¡Gracias! 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 Empataron 7 al 7. ¡Juega Chocotín! ¡Juega Negrito! El rey es montada con la batida de Wawa Young. Luego esta pelada de Wawa Young. Es lo que le ha tumbado esa pelada aquí a Napaponga. a unas peladas de cara a andar siempre en el gol la sobrina de mi sentido mala bola a cambio de guaguacán es consciente de que los pies de los muchachos ¡Gracias! 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 Excelente puesta amigos Nos encontramos 11 al 7 Bate 11 recibe 7 Bate 11 Bate 12 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Vale! ¡Vale! 5 6 5 5 6 7 8 9 10 12 13 Cambio de guagua, señoras. Punto más para Guagua Pán. ¡Qué bien ese chimuelo! Mala bola, señores, punto más. Bate cuatro y recibe cero. Cuatro al cero. ¡Qué excelente cruzada! Punto más, cinco al cero. ¡Chimuelo! ¡Ganadores, ganadores, amigos! Realizamos el respectivo cambio de cancha. Seis al cero nos estamos en este tercer quince. ¡No te cabrées, oye! ¡Ganadores, ganadores, 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 ganadores ¡Vamos! ¡Nos hermanos Jonas! ¡Nos hermanos Jonas! ¡Nos hermanos Jonas! ¡Nos hermanos Jonas! ¡Bate 8 y recibe 0! 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 Mala bola de Wawa Jones, señores, bate nueve, recibe cero. ¿Cuál sería ese tonto que cogió el topo? Ese tonto no sabe de ebólico. 10 al cero en este tercer kiss a favor de Chimuelo y Wawa Pan. ¡Vamos! 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 Buen abuelo y punto borrado para Chimuelo y Guahuacán. Chimuelo amigos, ganó con una batida de taco.